Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 754 de hoy miércoles 10 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 1-0-5-2 Nuestro número ganador es 10-52, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 10-52. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.